Hola que tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial en este lunes, comienzo de una nueva semana. Lastimosamente no con buenas noticias, todos sabemos de que el coronavirus sigue cobrando vidas y aunque hay muchas personas que ya se han recuperado, pero al mismo tiempo el temor se sigue esparciendo en nuestra comunidad, sabemos de que a nivel mundial hay un pánico colectivo, países cerrando fronteras, personas tomando decisiones drásticas, incluso gobiernos tomando decisiones drásticas como de quedarse en sus casas y de permanecer encerrados incluso aún a costa del arresto, como ha ocurrido en algunos países de Centroamérica. En esta oportunidad me encuentro aquí en el hospital Grady, en los alrededores del hospital Grady, haciendo un reporte especial, un recuento de esta situación, lo que se está viviendo a nivel mundial, pero hay algo también bueno que queremos darles a ver y es que sabemos de que detrás de esta situación hay personal médico, hay hombres, mujeres, padres y madres que están dedicando su tiempo, incluso arriesgando su propia vida para atender a los enfermos y lastimosamente, verdad, muy pocos se piensan ellos o casi nunca se acuerdan de ellos, generalmente cada quien piensa en sus propios problemas o preocupaciones, pero en esta oportunidad, de eso es el reporte que queremos darle, hay una compañía aquí en Atlanta, como ustedes saben, Mundo Hispánico tiene la sede principal en Atlanta, Georgia, ya que sabemos de que muchas personas nos siguen de todo el país, ya que tenemos más de 5 mil personas conectadas, en este momento quiero decirles de que la empresa Dias Food, aquí a nivel local en Georgia, decidió hacer un gesto noble, humanitario y es venir a traerles un poco de, pues, algo diferente a las personas que están aquí ahora mismo en este hospital, sirviéndole al prójimo, me refiero a los enfermeros, a los paramédicos, me refiero a los doctores, incluso personas que a veces nunca ni las vamos a conocer, pero son personas que están dando sus vidas, arriesgando sus vidas por los demás, y en el caso de Dias Food, ahora mismo viene cargado con comida, comida para estas personas, en un ratito libre, en su espacio que tengan, ellos van a poder alimentarse, obviamente sin costo, lo cual es una donación maravillosa para estas personas, que sabemos, son cientos de miles de trabajadores de este tipo, que están ahora mismo sirviéndole a la sociedad en general, desde, desde un, detrás de una bata, y para eso, pues, estoy acá con Catherine, que es la representante de Relaciones Públicas de Dias Food. Muchas gracias. Catherine, cuéntame un poquito, ¿cómo surgió esta idea de hacer esto por el personal de Grady? Pues, ha sido algo que surgió de parte de nuestro fundador y CEO, René Díaz y su esposa, Barbara Díaz, que han tenido una relación muy cercana con Grady por los últimos años, hasta hicieron galas y todo para subir, para juntar dinero para el hospital, y nosotros sabemos que en estos momentos es importante estar aquí, para, no solamente, para nosotros mismos, nuestros familiares, sino los vecinos, los enfermeros, las enfermeras, doctores y los trabajadores de los hospitales, que no funcionan sin ellos. Entonces, estamos aquí hoy para darles un poco de amor. ¿Qué es lo que les traen? ¿En qué consiste la donación? Pues, más que nada son, ¿cómo se dice snacks? ¿Snacks? ¿Cómo se dice snacks? ¿Cómo bocadillo? Todo tipo de... Agua, agua de coco, fumos, cosas que pueden agarrar en la corrida mientras que están haciendo su trabajo todo el día. Maravilloso, ¿podemos grabar en cuanto nos están bajando? Sí, claro, cómo no, cómo no. Les presento a nuestro chofer Juan Rodríguez, que también, nuestros choferes han estado todos los días, de los últimos dos semanas trabajando, entregando a las tiendas y a las comunidades. Es muy importante que sepamos de que Dias Food es una empresa 100% latina. Sus propietarios son de origen cubano. Ellos, muy amablemente, dedicaron parte de lo que ellos hacen, a lo que se dedican, que es a la distribución de productos alimenticios, para ahora venir y traérselo a estas personas, sin duda alguna, sin duda alguna, un gesto humanitario, porque Grady, hay mucho personal ahora mismo que está atendiendo a personas con posibles sospechas de coronavirus y pues ahora mismo se les trae unos bocadillos, se les traen jugos, agua, se les traen bebidas, se les traen snack, como le llaman en inglés. Entonces, sin duda alguna, ellos van a disfrutar mucho algo positivo en medio de toda esta situación y nada mejor que sepan que nuestra comunidad latina es la que está apoyando estas causas. Recordemos de que el coronavirus no distingue ni sexo, ni raza, ni discrimina posición social. El coronavirus puede atacar a cualquier ser humano, a cualquier persona y esto es lo que se le están trayendo aquí mismo a las personas que trabajan como paramédicos, como médicos y enfermeras. Para que tengamos una idea, tan solo en Georgia, tan solo en Georgia hay más de 500 personas contagiadas con el coronavirus y lastimosamente más de 25 de estas personas ya fallecieron. Entonces, y la cifra, tristemente, aunque quisiéramos decir lo contrario, las cifras tristemente cada día van en aumento. La recomendación, todavía no una orden judicial aquí en Georgia, pero la recomendación es, lo ideal es quedarse en sus casas. Si no tienen nada prioritario que salir a hacer, en mi caso estoy en la calle porque estoy trabajando, trabajando justamente reportándole lo que Díaz Food está haciendo por el personal que está atendiendo estas necesidades. Pueden ver, mira qué rico, por lo menos van a tener un momento de esparcimiento en esas corridas que andan los doctores y las enfermeras hoy en día. Por ahí vemos a Juan descargando las donaciones para el personal médico de Grady. Y les decía que este gesto, esta clase de gestos deberíamos de tener todos, solidarizarnos con las personas que nos sirven, con las personas que le sirven a la sociedad. Esta clase de actividades son las que deberíamos de hacer porque precisamente nadie se acuerda de ellos. O sea, muy pocos se recuerdan de este tipo de personas que están incluso arriesgando sus vidas. Este es el camión de la compañía, un camión que se dedica a la transportación, a la distribución de productos alimenticios y en todo el área metropolitana de Atlanta y creo que también en otros estados, ¿verdad que llevan a otros estados? Sí, estamos llegando a 28 estados en Estados Unidos. Tenemos dos estados aquí en Atlanta, dos aquí en Georgia, uno en Virginia y una oficina en Nueva Jersey y Nueva York. Entonces tenemos personal que están bien afectados por esta enfermedad y por la situación en todos los estados, pero también nuestros clientes que también están afectados. Katherine, ustedes como empresa, ¿qué medidas de seguridad están tomando para resguardarle justamente las familias a sus empleados? Pues la primera cosa que hicimos fue hace mucho tiempo empezamos pensando en este problema trabajando con nuestra creencia para asegurar que estamos protegiendo a nuestros empleados y sus familias. Hace dos semanas empezamos con un trabajo de la gente trabajando remota desde las casas las que no podrían. Más que nada protegiendo a la gente que no importan desde la casa como la gente de la bodega, los choceres, estamos tratando de proteger que no les traen más chances de enfermarse. Entonces tenemos bien separado la gente. En la bodega estamos limpiando casi. Bueno, sin parar. Estamos siempre limpiando. Tenemos sanitario en dos partes. Estamos entrenando a la gente cómo limpiar sus camiones, cómo limpiar sus pallet jacks, diablitos y todo, para que todo el equipo siempre esté limpio. También empezamos hace tiempo con la regla de siete días. De hecho, para que ustedes sepan, debido a las medidas de seguridad, no estamos ni siquiera a unos metros del área donde están los pacientes, ni tampoco estamos cerca de la sala de emergencia. Estamos completamente retirados por medidas de seguridad y hemos guardado distancia respectiva. Ella hablaba del hand sanitizer. Bueno, pueden ver, yo no ando pequeñito, yo ando del grande porque se me acaba tan rápido. Entonces me toca andar del grande y hacerle refill cada vez que puedo. Pero es muy importante que tomemos medidas de precaución individualmente. Esto se pasa directamente por... No es porque alguien quiera hacerle daño a otro. Esto se pasa por contagio directo de cuerpo a cuerpo de la sangre o de la boca, perdón, de la saliva. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque este coronavirus se aloja en la garganta y pueden pasar hasta dos semanas sin que tengamos idea de que está ahí. Y lo más triste es que antes de que nos demos cuenta de esto, ya el virus se exparció, ya otras personas fueron contagiadas. Entonces es muy importante que tomemos las medidas de precaución necesarias y de paso, ¿verdad?, acatar las recomendaciones de las autoridades. Anoche un experto de Emory le pedía al gobernador Kemp que pusiera toque de queda, que pusiera en cuarentena al estado. Todavía el gobernador no se ha expresado al respecto, pero sabemos de que ya van más de 25 personas fallecidas, ya van más de 25 contagios. Y pues aquí estamos en el Hospital Grady, ¿verdad?, donde este centro médico es uno de los que más casos está atendiendo de personas con síntomas del COVID-19. Y sin duda alguna un gesto muy noble de parte de una empresa venir y traer, esta empresa Dias Food, venir y traerle directamente este tipo de donaciones a los médicos, a las enfermeras. Creo que es lo que deberíamos de hacer como comunidad hoy más que nunca, unirnos. Incluso pueden verlos ellos, ellos podrían fácilmente estar en sus casas, podrían fácilmente estar en sus casas, pero al contrario, decidieron venir, salir a la calle para hacer algo bueno. Y eso es lo que tenemos que hacer como comunidad. Lo ideal es permanecer en casa, pero si salgamos que sea por algo indispensable, algo necesario. Así es que ojalá que cada una de las personas que está viendo este video, ¿verdad?, han sido más de 5 mil conectados. Entonces, compartan este video, déjenle saber a sus amigos, a sus familiares, que lo que está pasando en Georgia y en otros estados del país, porque esta es una situación mundial, no solamente en Estados Unidos. Países como Honduras, Guatemala, El Salvador han tomado medidas drásticas. En México todavía está un poco pasiva la situación, pero independientemente de eso, hay que tomar medidas cada uno. Llegar a nuestras casas, tomar medidas antes de abrazar a nuestros hijos, tratar de bañarnos, tratar de, lo menos posible, tener contacto sin habernos. Ha hecho una higiene personal, recordemos de que, aunque los ancianos son los más vulnerables, conozco personas de 30, 40, 50 años que han sido contagiadas. Ayer estuve hablando con uno que vive en Brujeven, otro en Norcross, y me cuentan los terribles efectos que son estos. Ya fueron liberados, por cierto, ya les dieron release, como les llaman, y me comentan de que cada día las salas de emergencia se estaturan. O sea, es muy importante, mi gente, que tomen las medidas de precaución, como les decía la encargada de Relaciones Públicas de Dias Food. Tomen medidas, guarden distancia de las demás personas, porque no es por maldad, pero cualquiera puede contagiarse de uno a otro. Y muy importante, estarnos limpiando continuamente las manos, lavándonos las manos, y en lo posible, ¿verdad? Evitar tocarnos la cara, los ojos, la boca, muy, muy importante. Así es que, ¿cuál es el mensaje final, Katherine, que le manda a nuestra comunidad? Pues que ayudan uno al otro, que no lo necesitan, y busquen a gente que necesitan ayuda, que todo el mundo no puede salir a hacer, ir al mercado, comprar lo que necesitan. Así que ayudan, ayúdense en prioridades, sean pacientes, porque también es un crisis para todos. Todos estamos aprendiendo mientras que aprendemos nuevas cosas, y nada más, que buena suerte, lávanse las manos. Gracias, y un aplauso, ¿verdad?, para toda Dias Food y para todas las compañías que en adelante van a unirse a estas nobles causas y ayudar a pensar en los necesitados. En este caso, en los médicos, enfermeras y los paramédicos, etcétera. Todo el personal que está arriesgando sus propias vidas por desconocidos. Con esto me despido, ha sido su reportero y su amigo Mario Guevara. Ya estamos de vuelta, tuve una semana libre. Ustedes saben que estuve fuera del trabajo por razones de incapacidad, una cirugía en mi ojo justamente cuando este caos ocurrió. Pero gracias a Dios ya estamos de pie, ya estamos incorporados en el trabajo. Y vamos a darle más noticias pronto. Así es que sigan pendientes de las noticias que el mundo hispánico le da. Compartan este video para motivar a más personas a que le hagamos el bien a quien podemos. Pero recuerde, lo más importante es tu salud, tu seguridad y la de tu familia. Toma medidas de precaución. Idealmente no salgas de casa. Si vas a salir, prepárate para mantenerte bien aseado porque cualquier contacto te puede exponer. Hasta pronto. Con esto me despido. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerda, lo vio primero aquí. Gracias. Comparte este video. en esta ocasión. Marec.